Con alto grado de dificultad y sumamente disputada, resultó la tradicional tirada de plata del 460 aniversario de la Fundación de Durango, la cual se desarrolló en el Club de Casa y Tiro de Durango AC, Eduardo León de la Peña Lávez. Cada uno de los balcones, inclusive el acumulativo, se tuvieron que definir tras los desempates. Felipe de Jesús Cortés Aragón nos platica lo que fue este evento. Afortunadamente tuvimos participación de algunos estados muy competitivos en esta materia del tiro, como Chihuahua, Puebla, aquí Coahuila, y hemos estado fomentando este bonito deporte en las nuevas generaciones. Como lo pudieron observar, tuvimos participantes de 14, 15, 16 años, mujeres, como las tiradoras duranguenses y las tiradoras de Chihuahua, con muy buena participación en marcaje. Y tenemos nosotros aquí la muestra de que es un deporte muy familiar, pero sobre todo muy incluyente. Niños, jóvenes, adultos, mujeres y hombres activos dentro de este bonito deporte. Agradeciendo siempre el apoyo, por supuesto, de todos los compañeros, pero más a lo que es el medio de comunicación y sobre todo al licenciado. Muchísimas gracias, quien es parte precisamente también de este bonito club, buen tirador, sobre todo participando con la familia duranguense. Felices 460 aniversario de la ciudad. Este año cumple este club 80 años y es parte de la historia de Durango. Es parte sobre todo de la sociedad que cada día demanda más fomento al deporte, más fomento a la familia. Gracias.